Y ahora vamos a hablar, amigos, de cómo quieren eliminar las pruebas de ese posible... Bueno, posible no, de esa ilegalidad, porque no ha habido escrutinio a la hora de hacer estas ilusiones y se han tenido en cuenta los datos de Indra. Y por lo tanto, ahora quieren que las actas sean destruidas. Lo vamos a ver justo después de ver esta noticia, que también es muy importante. Decidieron que Marruecos trabaje en silencio para recuperar Ceuta y Melilla y hacerse con las Islas Canarias. ¿Qué está pasando? Cada día Marruecos, desde que ha ganado, tiene un siervo en el gobierno de España y además puede seguir siendo su siervo, el señor Sánchez, Marruecos va por todas. Tenemos al otro lado de Sky a don Lucio Muñoz. Buenas noches, don Lucio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Encantado de estar en su programa, como siempre. Un abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Don Lucio Muñoz, ¿qué pasa que Marruecos no para en su agresividad constante ya con hechos consumados en esa guerra híbrida contra España? Yo creo que está aprovechando, como siempre ha hecho a lo largo de la historia, desde que se constituyó como Estado en 1956, a lo largo de la historia decía que siempre ha hecho igual, aprovechar la debilidad del Estado español. Ya lo hizo en la Marcha Verde, en 1975, y lo está haciendo ahora con la debilidad del gobierno de Sánchez. Está calcando la estrategia de los independentistas catalanes e independentistas vascos. Es decir, está instrumentalizando la petición de soberanía sobre Ceuta y Melilla. Y, mientras tanto, va sacando provecho de intereses políticos, sociales, económicos, etcétera, tal y como hacen los independentistas catalanes e independentistas vascos. Aunque, evidentemente, esta presión diplomática y de relaciones entre los Estados, esta relación diplomática, esta política exterior, no es nueva. Recordemos que empezó con Hassan II, que ya reclamaba a las ciudades de Ceuta y Melilla. Pero sí que es cierto que se ha intensificado absolutamente con el gobierno de Sánchez. Y también en función de Pegasus, de las escuchas telefónicas de este sistema de inteligencia. Recordemos, por ejemplo, esta presión diplomática y de política exterior de Marruecos contra España. Recordemos la intensificación de los últimos tiempos, coincidiendo con la debilidad de Sánchez y coincidiendo con estas escuchas ilegales o legales del sistema Pegasus. En julio de 2022, por ejemplo, Mohamed VI reclamó las ciudades de Melilla y Ceuta. En septiembre de 2022, recordemos un escrito del gobierno marroquí dirigido al alto comisionado de la ONU, declarando a Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas. Y en abril de 2023, recordemos también al presidente del Senado del gobierno marroquí, reclamando estas dos ciudades. Sánchez no dijo absolutamente nada al respecto. Tuvo que pronunciarse la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y esto es todo. Lo que ocurre es que lo va a conseguir si seguimos importando inmigración procedente de Marruecos. Recordemos que Sánchez, una de las claves de su victoria, si se legítima esa victoria, que como parece ser que se está legitimando y nadie dice nada en relación al posible escándalo de las elecciones, pues digamos que pudieron cometer algún fraude, pero no está demostrado, evidentemente, pues lo va a conseguir poco a poco con la inmigración, importando inmigrantes. Y recordamos también cómo decía antes que Sánchez ha ganado las elecciones también con el voto marroquí, sobre todo en Barcelona, que ha votado masivamente los marroquíes al PSC. También en el resto de España han votado al PSOE, pero esto solo a corto plazo, porque a largo plazo, tal y como ha ocurrido en los demás países de la Unión Europea, los marroquíes de origen español, residentes en España y ya españoles nacionalizados, pues organizarán, fundarán sus propios partidos islamistas y ya no votarán socialismo ni votarán PSC en Cataluña. Votarán a esos partidos islámicos y también, por supuesto, abogarán por una Ceuta y una Melilla y unas Islas Canarias marroquíes, don Jesús.